Los de los 3 1 4 5 5 6 6 7 8 8 9 8 9 10 10 8 10 11 10 12 Te voy a perseguir Ah, lo armai igual, güey Me importa matar a eso, me importa el resto Ah, lo perdi a mí Talmite Y eso que era el de mi número uno Me plana la arregla del techo, güey Y tu muerto en mitad Ah, me lo hago todo, güey No tenía nada para colarlo Acabe Esto es al agarre, güey Ok Ah, cae la box acá ¿Dónde está, güey? Algo lo perdí, güey Si, 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 le está disparando y la nave desapareció Vamos a por la casa, güey Vamos a por la casa, güey Si, para la nave está acá ¡Dale up! 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 Tal vez daba calories Tal vez daba Todos tienen el área del Asera ¡Dale up! Hay una carta de roja, eh ¡Ey! ¡Ey! ¡Aca lloran, ¿eh? he hecho yo voy a ir al máximo, yo al balazo la tengo en el inventario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!